Soledad Soledad Que no me hace Ni un reproche Deja que me desahogue Soledad Sé que por un tiempo Me alejé De ti Y rompí la promesa Para no ser infeliz Y ahora estoy aquí Llorando Por haberlo amado Tanto de ir Buscarlo en donde lo encuentres Ya levanta Lo de entre la gente Llévatelo Del amor Y enciéndete En su cuarto y Súbelo, bájalo, ámalo Y si quiere Respeta, salud Y hago que sienta Esto Que me quiere Me así Soy una verdad, vestida de noche Una claridad, me dices al oído Hoy no voy a hablar, no me harás ningún consuelo Pero hablas con la verdad Sí, amalo como el ninguno Que no quieras saber más del mundo Que no reconozca la mía Que no consiga sentir la vida Que por un beso en la huente desprecios Y que sueñe en huerto en desvelos Que sea su alegría, tus mirajas Las rodillas llorando, te reforzamos Tus cosas, solo entonces Que sepa, que no sepa Que es por ti, que te tiene Que es por ti, que te siente No, 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 no ¡Gracias! 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 Yo soy tu seguimiento, porque sólo unos trastes No pienses que no tengo nada más que hacer Mi vez cruzados hace pura acudensión Uno, cuatro, tres, dos, uno